¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin 999, comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Zelda Ocarina of Time randomizado Con la música y todo randomizada, así que vamos a empezar esta nueva partida Que por cierto ya he creado el archivo, lo que pasa es que he tenido que reiniciar Por cosas varias de la vida Ah ya, por el cofre de la espada Importante, aquí hay 4 cofres, vamos a ver que nos dan 4 de corazón, GG Por cierto, los corazones me gustan con las texturas Lo he puesto azul y pensé que poner el botón Star en color amarillo era la mejor idea Pero luego me acordé de que los botones C son amarillos también O una Big Goron, te la compro ¿Será que se rompe? No lo vamos a saber, porque hasta que seamos Link adulto No tenemos idea Vale, ahí te la ponemos Para que lo goces Vale, Big Goron's War, man Like a pause Es que la gente lo ve y luego lo copia Lo sube a Youtube a su manera y como todo el mundo tiene derecho Pero bueno, ya sabéis los que estéis desde el canal O sea, en el canal desde el día que subí ese vídeo Que os dije, ya veréis como va a venir un pringado y me lo va a copiar Con muchos más suscriptores que yo Y efectivamente No tardó ni un mes en estar subido lo de los zonas De nada crack Ojalá alguien haga lo mismo conmigo cada vez que me choricé el contenido de un vídeo Que vale que sí, que es cosa de Nintendo y tal, que son misterios, que punkepan Y que todo el mundo lo puede compartir igual Pero nadie lo ha hecho antes ¿Por qué? Porque obviamente no tenían ni pa' joder a idea Así que let's go Y o ponía la cámara o ponía el escudo Las dos cosas no Vale, dame el misterius item Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Eso no ha pasado nunca Además, borrar esta parte de vuestras mentes Me cago en Ross Y en Satanás Y en Buda Bueno, en Buda Y en Budapest Que mala suerte Que mala suerte Si yo solo quiero mi espada Kokiri Dame mi espadote Kokiri Que conste en acta Antes de hacerme bullying en los comentarios Venga, pum ¿Qué me das? Vale, espada Kokiri Gracias Es usted un Deku amable No como el otro ladrón Que me cago en su maldita calavera Pues al darnos eso Pues hay un cofre Que no se sabe Que nos va a aparecer Un cuarto de corazón Increíble Maravilloso Awesome No problemo, bro 5 Rupees Marvellous Y aquí qué Madre mía Los mejores ítems A ver Let's go Let's go Vale Oh, el mapa Muy útil el mapa Pero inútil Sin el... Ah, vale Esa es la que decía yo No Ja Vale, también se podían randomizar Las esculturas Y eso sí que es una paranoia Randomizar las esculturas Oh, un poquito Un poquito de... Ah, es Hola el rollo de probar texturas Hay gente que preguntó ¿Dónde lo estás jugando? Lo estamos jugando en PC Y yo creo que es evidente Por las texturas Los gráficos Y todo esto Pero Si tenéis un móvil bueno Un Android O un Nios O lo que sea Sé que hay emuladores Para móvil Que te mueven estas texturas También Así que En ese sentido Podéis buscar los tutoriales Para poner las texturas En Android Etcétera, etcétera Lo que no voy a enseñar Es como randomizar El juego Sé que hay tutoriales Por ahí Los podéis buscar Pero yo no voy a contribuir Vale Esto como... Esto era con las nueces Loco Las nueces Hacías pum Y luego ya le dabas Me acuerdo por un Vídeo de Scott Falco ¿Sabes? Que hace como unos memes De Steve Roo Lo cual es tan chido A ver tú ¿Qué he hecho? La música no pega Pero vamos Le da un toque happy Tom Yaja Yaja Ande vas Spiderman A ver si yo En teoría Te tengo que pegar Me está muerto Easy Por cierto Hablando de Easy Estamos usando Un mando de Easy SMX Ya lo sabéis Colaboradores Del canal No patrocinadores Porque si no Me pagarían Lo que es en la cuenta bancaria ¿No? Pero como no es el caso Son simplemente Colaboradores Me dieron la opción De un partner Pero dije Nah Oh Vale Pues ya tengo Palos Deku Un escudo Deku Te cueste Pues eso 900 rupias Vale Nos dan la ocarina Como veis Las cinemáticas Están cortadas Para abreviar Remember Vale Un corazón entero Lo cual es bien A ver gallina Easy A ver gallina Tranquila Aquí dijimos Que nos dieron El spoiler De que si hacemos Lo de las gallinas O sea Lo de las ranas La fase final Nos iba a dar Un escudo Deku O un palo Deku O una mierda En un palo Algo de eso era Vale Tranquila gallina Si ya estamos ahí Si ya dentro de poco Llegamos Hacemos lo que tenemos Que hacer Y a ver Y a ver que objeto Hay aquí Porque os ¿Os acordáis Que en la primera serie Esa Que no pude terminar Por motivos Técnicos Dado que los emuladores Estos No te admiten Partidas cargadas Y otra cosa Bueno 20 rupias Si lo se No vengo Loco Ya Suficiente Ah Necesita dos cucos más Son 10 Vale O algo así O 7 Una locura Pero como no quiero Estar aquí 90 episodios Oh Botas de acero Botas de hierro Botas de hierro Las tengo ya Muchas gracias señorita Por su aporte A este Gran canal Donde En el segundo episodio Consigue la bota de hierro ¿Eso en qué canal pasa? Solo en este Pues no sé A qué esperamos Te pago Te pago Conseguimos Un corazón entero Conseguimos Completar el templo de Q Bueno El árbol de Q Mejor dicho Acabamos de comprar esto ¿Qué conseguimos también? El medallón De los Zora Que ni tan mal Y poco más Las botas de hierro Importante Cinemática con Zelda Que no va a aparecer Nos da directamente esto Y ya está Y a chuparla A ver Impa Cuéntanos historias Requiem of Spirit Vale Let's go Vamos a actualizar Esto Podríamos ir Al templo del tiempo Ya Con una canción Que por cierto Esta canción la teníamos Si estaba activada Guay Bueno Nos dan otro intento Lo cual se agradece Pero vamos Ya nos han chupado Un montón de rupias Con lo cual No sale rentable Vale Vale Perfecto Estoy flipando gente Tenemos el gancho ya Oh yeah Yo me voy de aquí No sé si este tío Querrá jugar más Pero es que no tengo más dólares Yo lo siento mucho Madre mía Amalón What the fuck No esto no es Oh tienes una carina Que me das Saria Song Me sirve Me sirve mucho No recuerdo para qué Pero me sirve Saria Song Saria Song Saria 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 Song Saria Song Tan mal Disculpad pero Oh es un corazón entero Not bad Acabo de derrotar un boss Sin saberlo Por la música Nada más Vale El audio del juego Espero que vaya bien Se escuche potente Pero no tan potente Como mi voz Vale Perfecto Perfecto We got it Nos da directamente Este pollo Y si Avanzamos por aquí No sé si va a ser suficiente Espero que sí Vale Tenemos que entrar ahí Diréis ¿Dónde es ahí? Pues ahí A ver gallina Aguanta Sé que tú puedes No veo nada Vale Ahora sí Otro corazón entero Ni tan mal A ver gallina Tranquila No Vale Vale Ahora los rápidos Los rápidos Y furiosos Y como no es el caso Aplastenduken Y ahora los peces Van a ser HD Ese es un pez gordo Ah Está bien obeso, ¿no? Vale, este es el tocho, ¿no? ¿Quieres mantenerlo? Sí, lo mantenerlo y lo mostraré a este... Creo que el tocho era el más grande, ¿no? Nos están dando todo lo gordo hoy Tenemos el arco El arco del Gran Aura Vídeos, el producto Y pues ahí, vamos creciendo en el canal y tal y cual Pues va la cosa bien ¿Está yendo la cosa bien? Pues no, pues obviamente No sé si estoy sobrecargando el canal con contenido ¡Oh, magia! Magia, no se puede poner... El tracker Vale, la magia es amarilla, lo cual es bueno Así que eso, pues es un poco frustrante, ¿no? Porque yo quiero conseguir mejores resultados para el canal ¿Para qué? Pues para que si contacto con otra empresa Que por cierto, en breves vamos a contactar con otra empresa Bueno, vamos a colaborar, mejor dicho, con otra empresa Promocionando otra cosa Ya que esta última empresa pues no ha salido muy bien Y pues espero apoyo Apoyo por vuestra parte Que si os digo, pues por ejemplo Seguirles aunque sea en Twitter o tal o cual ¿Esto qué es? Mysterious Items Así que si os cuesta dejar un like Pues imagino que os costará el triple Que os diga Seguirles en Instagram En Twitter o lo que sea Entonces es un poco frustrante para mí En ese aspecto Por eso tanto me quejo De que por favor Dejarle un like ahí a los vídeos Que no os cuesta nada Es que no os cuesta nada en realidad ¿Qué pasa? Pues que en este canal hay gente de todo tipo Hay gente que tendrá 9 años Que se verá el vídeo y adiós Gente que tendrá 20 y pico Con mentalidad de 15 años Y dirá Oh, pues no le doy like Porque claro Si le dan cosas gratis No le voy a dar like No me vas a matar, bicho Vale Me quito el escudo justo cuando me va a pegar A ver, ¿mueres o qué? Me gusta la espada de ese bicho Poquito a poco Si yo prisa no tengo Tengo más vida que tú, crack Por cierto Novedades de las que me he dado cuenta Al subir los vídeos ¿Vale? Es que Por ejemplo Eso que suena Así como a vaca O a gallina Es navi ¿Vale? Es navi Que Que eso Que está como modificada Y suena pues como una gallina Vale Aquí no tenemos tampoco El boomerang Pero igual podemos hacer así Un poquito de trampa, ¿no? Boomerang Eso es para noobs Ups Parece ser que si paso al lado Se acongoja Vale Wow Wow Una llave pequeña Yuhu yuhu No, eso no Pero, oh Tenemos El trajecito El de los Goron Ja Pues ya casi que se me antoja Hacerme el link adulto Vale Continuamos ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más Vale Ok ¿Esto link niño ¿Lo podrá mover? No Ni de coña Ah, eso que suena es mi vida Fijaros el ray tracing Bueno, los efectos de De las texturas Oh Tenemos la llave del boss Ni tan mal, ¿no? O bueno Aquí más no puedo hacer, gente Así que nos vamos a tirar Vamos a hacer Vamos a hacer la que hacen Los speedrunners Que sería guardar Y ahora se aplican Un reset Del OBS Entonces se me lía ¿Qué me han dado? Oh Pues me viene que ni anillo al culo Vale Esta canción Que es la de Esta sí que es la del templo del tiempo No la de copuristas Sino la del templo del tiempo Vale Estamos en The Temple of Time Con las Los rubis Las emeraldas Los zafiros HD Pero esto está más cerrado Que el chichi una monja Cuando debería estar Super abierto Pues nada Nos va a tocar Hacer el maldito dodongo Esto ya me gusta más ¿Ves? Ahí ya no lo vamos entendiendo No, hombre Eso ya está mejor Vale Atención Gallina Warning Que voy Maldita gallina Quita de en medio Vale Por los pelos Ahora doble gallina Doble por saco Doble impedimento Para ganar esta vaina loca A ver, a ver No, no No os crucéis No Vale Guay Vale Lo vamos a poner En el programista Que tenemos más Lechukis 40 Not bad Not Marefucking bad Punchus Vale Aquí había un bujero Que ya lo he visto En las películas Menos mal Que es un juego De la 64 Y te lo cuenta Como válido Aquí que hay Ah, más lobitos Why not Una rupia Una rupia Ni tan mal ¿Os acordáis El final contra Ganondorf Que fallé Dos ataques de esos Eh, eh, eh Esto sí que lo quiero Recoger Gracias Las piedrecitas Oh, bunchus We got the bunchus Ben The bowling Vale, voy a quitar El ratón De la pantalla Porque Oh Canción del tiempo Vale, lo tenemos Lo tenemos Gente Vamos a hacernos Grandes Y un par de bombas Más vale Que sobre Que no que falte Vale Speak No Ah Maldito Ezequiel Baneado del canal Por recomendarme Por recomendarme Eso Maldita sea What and the fuck A ver Quita Goron gordo A ver Es que claro Por mucho que haga así Va a poner Grab Que no quiero grab Leches Esto Lo que quería Un poquito De escama Te gustará Ya podemos Bucear un poquito Gracias Tenemos tres bombas Hay que usarlas Sabiamente Gente A ver Si os interesa El tema O no Claro Porque yo Nunca lo sé Yo por ejemplo Cuando hice Lo de Diez misterios Que resolver En Zelda Breath of the Wild No No tenía yo Ni la más remota idea Que ese video Iba a llegar A 70.000 Personas Es como que Vale No esto todavía no Porque hay que cruzar Esta puerta Previamente A ver si con suerte Vale No hay suerte Ven Crack Que nos das Oh El bumerardo Bumerando Tengo el bumerando Con esto si que se activan bombas No O sea Yo le puedo pegar a una bomba Con el bumerando Y peta Lo voy a probar No recuerdo Lo cual no me haría gracia No sé a vosotros Para que aquí me salga el mapa Ah pero esto como decía Nacho Las flechas de hielo en este juego Son más inútiles Que pues eso Que los que no dejan like O youtuber o streamer De 3 o 4 horas Tampoco pasa nada Entonces Es que claro Que hay Otro cuarto de corazón Ni tan mal Pues eso No me voy a sentir mal Por subir un vídeo Un pelín más largo Yo creo que todos lo gozáis Si habéis llegado A este punto del vídeo Escribid en los comentarios Yo lo gozo Y me tiro por un pozo Todos en el chat En los comentarios Yo lo gozo Y me tiro por un pozo Hola La música Es un poco creepy Esto yo he visto Los pros que se ponen aquí ¿Por qué? Porque es como un punto Ostras Que había que pagarle Vale Ya hemos malgastado una bomba Es como un punto de 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 No interacción Con el Con el Hola, soy Dodongo y voy borracho. Hola, soy Dodonguito. Como bombas y me tomo espalazos, porque así soy yo. Ojo a los minutos musicales que nos estamos sacando en esta serie. Si alguien pudiese hacer recopilación de todos los momentos musicales del canal, me saco un disco que, vamos, eso lo vendemos y sacamos todos los dólares. Bueno, Dodongo ha quedado un poco en the ship. Está haciendo por vivir. Mira, hasta luego. Hasta luego. Me voy de la vida. No me puedo despedir por aquí, pero cortaría el vídeo sin más. Pero a ver qué nos dan ahora. Es que, claro, ahora nos tienen que dar algún objeto. Y si corto, pues no lo veis. Pero vamos, qué intención de cortar ya. Así que vete dándole... Oh, vale. Medallón de luz. Vete dándole un me gusta a este vídeo. Y, no sé, pon un comentario diciendo... Maldito Dodongo, maldito Dodongo, alias el Tongo. Dodongo el Tongo, se va a llamar. No voy a guardar. Aunque debería. Debería haber agarrado miedo. A no guardar. Vale, continuamos. No sé cómo estarán yendo los chat. Ahora miraré. En paz, bichos. Ya sé que quemáis escudos. Y que sois muy gamberros. Vale, cofresito. Vale, llave del templo. Vale, aquí hay una puertecita que podemos abrir. Full de mango. Nos van a partir la madre. Ostras, estos nos parten la madre. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo está? ¿Cómo? Esto se va a llevar a 100.000 hostios. Más que nada porque esta espada no pega. Es con la espada maestra y cuesta. Pues imaginaros con el cuchillito este Kokiri. Toma. Toma. Oh, ¿cómo corre? Toma. Toma. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Haz algo. Vale. Rompeme esto, crack. Ah. Me meto así con el... Bueno. Se nos abre esta puerta. Que no sabemos a dónde va. Ah, vale. Va al exterior. Y aquí habría un cofre, ¿no? A ver si de aquí puedo echar un ojo. Holy motherfucking shit, man. Al final no he comprado bombas. Me cago en diez. Por cierto, yo debería estar... Con esto aquí abierto, por lo menos. Loco nivel esta cara. Ok. Que... Si no miras lo que está haciendo con las manos, pues podríais pensar mal. Pero bueno. Oh, sí, es una ocarina. Oh my gosh. ¿En serio? Un cofre. Vale, tenemos gancho. Deberíamos tener las herramientas de sobra. Oh. La lente de la verdad. Con esto puedo ver quién da like y quién no da like a los vídeos. Por cierto, ayer... ¿Os acordáis, chaval? El chaval que decía... Oh, vengo de parte de tal chaval. Pues yo creo que era el mismo niño. Con multicuentas. Porque se nota. Además que hoy... Esas cuentas ya no están. No están. Ah, está. Soberano trozo de caca ¿Cuánto llevamos de misión? 50 minutazos Vale Aquí había un truquito Que no sé si saldrá No Ahora Y es para spoilearse de lo que hay ahí Un cuarto de corazón Lo intentamos otra vez No pasa nada Ah Tengo miedo Ayúdame a Jesucristo Focus, focus Que nos quema Fuck Esa era la idea No llego No ha llegado por nada O sí No Me hubiese dado un premio primero Ata la mierda Nocturne of shadow Nocturne of shadow Vale ¿Dónde está mi retón? Ah, está apagado Claro Como así inalámbrico Pues tiene que ahorrar Y pues eso Cosas de YouTube Gente Es que ahora mismo Son todo impedimentos Quieren que los grandes Sigan creciendo Y a los pequeños Y a los pequeños Que lo den más por culo Que antes Que pereza Loco Oh Música happy De la muerte Esparto la madre perros Como mola La espadita Los efectos Digo En plan RGB A ver Yo sé que se hacía así Que esta hacía más daño Eso es que lo he visto En la tele Sabes Pero ellos hacen Como un truco De la espada infinita Yo no sé hacerlo Lo hice una vez Para enseñarlo En plan Mira que guay Y ya está Oh Un Ada Ojalá tener Veinte botes más A ver Ada ¿Me curas o qué? Ah Gracias Pues se metió la pata Sin más Ahora nos piden Todos los medallones Y toda esa vaina loca Pero bueno Si este templo No sale bien Vamos a jabu jabu Toma Dame un cofre Pues uso Ahora mismo estoy usando El SL 9111 De Easy SMX Que está muy bien Lo que pasa es que Como no estoy mirando al mando Estoy un poco En una posición rara Oh Pues eso Y el ratón Si es que lo tenéis En la descripción Lo que pasa es que El tema de Easy SMX ¿Sabéis lo que pasa con Easy SMX? Pues que En enero Me dijeron Vale Te mandamos unos cascos 7.1 Y les hace review Y tal Vale Total que han estado un mes Por tema COVID Hizo por lo que sea Sin trabajar Cuando yo he estado aquí Subiendo vídeos Todos los malditos días Vale Y primero Me dicen No tienes suficientes views Digo Ah Gracias por restregarmelo Digo Pero te he subido 50 vídeos Con publicidad De tus mandos Que por cierto Solo son 3 Y Vale Aquí Ah Hemos venido ¿No? Me he equivocado de puerta Posiblemente Pues eso Y pasa el mes Que han estado tocándose Los redondos O lo que quieran hacer Y me dicen No Ahora no queremos Mandarte los cascos Te mandamos Otro mando negro Yo ahí quejándome De que la gente Quiere ver Mandos de otros colores Porque si Vale El negro está muy bien Pero si tenéis más colores Coño Enseñadlos Que no vea la gente Siempre Reviews de mandos negros Si yo considero Que es un team Un robo Algo que lo sacan Con la única intención De vender más Siendo un producto Que a lo mejor Te ofrece Nada más que Un juego nuevo O dos Porque ya Ya habéis visto Lo que pasa con el Xenoblade Todo el que se haya comprado La New Nintendo 3DS Solo por el Xenoblade Cuando haya visto El Deluxe ese De la Switch Se habrá quedado Con cara de tonto Tipo WTF Yo me compré Una New Nintendo 3DS Porque era exclusivo Y ahora me lo sacas En la Switch Esta de los cojones Sabéis lo que digo ¿No? Pues eso Y pues con la Switch Ha pasado lo mismo En el sentido De que Han sacado Todos los juegos De la Wii U Allí Y es como Vale Sacas una Consola vieja Bueno vieja Que en teoría Era la nueva Y no vende Seis juegos Y ahora Te descrisas Vendiendolos También En la Nueva consola Y dices Ah Que disrespect O sea El que tenía La Wii U Actualmente No puede decir Ah pues teníamos Este exclusivo Y vosotros No Perros Te voy a reventar A palos Claro Tengo el cacao Que si el Breath Es de Wilder Que si el de Medion Que si el Resident Evil Que por cierto Voy a hacer directo De Resident Evil Ya lo dije Es que claro El Zelda está muy bien Nos gusta a todos Pero claro Es que siempre Zelda Con la espada No Porque la espada Es metálica Y te da Calambrazo Básicamente Vale Que nos dan Ah El mapa Por supuesto Será pariente De Dodongo El Dodongo También lo estimó Con el mapa Vale Ya tenemos A los medallones A ver El tema De los sorteos Ya os he dicho Como va Si llegásemos A una cantidad Muy buena De visitas De likes Y de todo eso Pues Yo sé Que la compañía De Easy SMX Haría sorteos En plan 5 o 10 mandos No les cuesta nada Vale De hecho Si buscáis Vídeos De sorteo De 5 mandos De Easy SMX Vale Canción de las tormentas La tenemos Here we go Eh Piripín Piripín Así que Por eso Tan pesado Con las visitas Digo Si os aburrís Si no tenéis Nada que hacer Si queréis Ayudar más Pues Os recomendáis Los vídeos En redes sociales O os lo veis 20 veces Los vídeos Los unboxing Y todo eso ¿Por qué? Porque eso es lo que ven Las compañías Si ven que Hay un montón De likes Os digo Mira Podríamos hacer Un sorteo Y dirán Vale Pues 85 mandos Negros más Pa' ti Y aparte Que no tendría Que decir nada Simplemente Haría el sorteo Les daría La dirección De los ganadores Y lo mandan A la casa Y ya está House of Skultura ¿Será este O es aquel Vale Es este Oh yes We got bombs We got bombs Oh yes Esto es bueno Rupees Pues eso Vosotros Agregaros A la Wii O lo que queráis Y pues eso Os dais De madrazos Creáis Comunidad Que eso Está bien También Esto Es con el Megatón O con bombas Es que claro El tema De las texturas Engaña Que me das Que me das Celdas Lulapi Oh Tenemos El temazo A ver Que cumbión Nos darán Oh El cumbión Del sol No Vale Podemos ir Al otro lado Ah Dices Estos bichos Que se llaman Red Dead Ok Vale We got it ¿Cómo era la canción Del sol? OMG 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 Ahí lo llevas What? Ya ya He caído Al rato OMG Viva la suerte Viva la suerte Loco Ya esta No Sin querer Vale Vale Ahora que me va a tocar Hacer Volver Si Vale Vamos Vamos Llevamos aquí Ya dos horitas Y ocho minutos Y Ya sabéis Que Como no soy un youtuber Grande Pues no tengo derecho A hacer más Más tiempo De dos horas y media De stream Vale Así que Si creéis Que pueda hacer Streaming De cinco horas Pues ya tú sabes Que hacer A compartir Lo metes Al emulador Del móvil Que lo quieres Jugar en el ordenador Pues para el ordenador Que lo quieres jugar En la En la Wii Versión Concibido Oh Importante Alto objeto Que nos acaban De dar Waze El Rumble Pack Pay attention People Nos hundimos Al fondo Vale No te vas a hundir Para el cielo Como es obvio Vale Ahora La vaina es Usamos esto Ah fuck No me ha salido Ah Igual si Vale Tenemos un minuto ¿Veis? Y eso contaría Como buceo En teoría O sea Sería ir Con la bota de yarro Usar el gancho Y justo Quitarse las botas Un metro Pero será desgraciado Vamos a ver Si así cuenta No sé Yo se lo he visto A un giri Vale Dos metros Venga Hombre Pues no sé Si va a funcionar Ahí ha sonado Entonces Si Si suena Tiro darín Es que lo hemos hecho bien Oh We got it guys A the hop Mira Nico Belli Ya se la torció el culo Ja Pues hay que dar Glitch Que hace la people El macho En este juego Que dices Comer How is that possible man Vale Aquí no había nada ¿No? O si Oh You got the farones El viento El viento El viento Wind waker A ver Ahí lo lleváis Están que lo gozan Oh Much money A ver ¿Qué más? Como no sale la canción No la canto yo Oh Viva Jesucristo Nuestro señor Oh Por fin Vamos a poder levantar Lerbajos Gente Y empujar Que se yo Abuelas Por la escalera Con los brazaletes De los gorón ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Canción del tiempo ¿Qué nos das? Dame cosas Venga hombre Más rupias No Que no me caben OMG 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 Cosas raras Pasan Demasiadas rupias ¿Qué más me das? ¿Qué más me das? Va Por el tema del glitch Vale ¿Cómo era? Ahí lo llevas Yo lo gozo con esta serie Madre mía Oh Viva Jesucristo Nuestro señor Viva Ezequiel Viva Viva el chat OMG OMG Este momento es felicidad Esto es felicidad Gente Vamos a ver Cuántos estamos en directo Somos seis Seis personas gozando De estos brazaletes Dios mío Lo voy a twittear Estoy todo loco A ver Ah y a cantarle la canción Al pocero La de Chururú Chururú Viva Viva Willy Res Viva Willy Res Viva Vegetta Willy Res Willy Res Viva Willy Res Viva Willy Res Viva Willy Res Bueno yo creo que ya se ha ido todo el mundo del chat Willy Res Willy Res Viva Viva Willy Res Viva Willy Res Viva Willy Res Willy Res Willy Res Willy Ahí lo llevas Es Aplast Tenduken Un corazón entero Not bad Hay alto agujero Aquí alto agujero También No No Ong Vale Salto trozo de Stirkel Ahí lo llevas Pues nada, dos cofres más y nos piramos Ah, aquí estaba el fapeador ese No, hombre, no ¿Y esto qué hay que hacerle? ¿Este es el gor? No, suelta, bicho Toma No, hombre, no A ver, está erecto Erecto no le puedo pegar, ahora sí Hombre, no Esto es porque me agarra todo el rato A ver tú, que era pálida La música va acorde con el bicho ¿Por qué no sale? Ah, que me tiene que agarrar Las manos estas Que yo estas manos las usaba de gancho En el mozo oscuro y venoso A ver, bicho A gusto el favor O M G Vale Por fin Tres horas de final boss Tres horas de final boss Tres horas de final boss La, 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 la Hey Cuarto de corazón, gente Ah Otro cofresito Vale Tenemos más semillas de KU Lo cual es bien Y yo creo que No falta nada más, ¿no? Tenemos el El compass Que sería la brújula Que tal te lleva Tratando el día La vida Otro cofre Nevermind Oh Que guapo Esto me lo pongo ya Es plateado Es que yo he visto gente Que lo lleva verde OMG Oh, Dios mío Ocarina of paja, gente Hola, me presento Soy Link El del escudo guapo Esto no hay que moverlo mal, ¿no? A ver, tú crack Te parto la cara Ostras No, sí Se me parte la cara Buah Easy SMX Por cierto 7% de descuento Con el código JINC Así que yo estoy usando Los manditos Y van bien Van bien los que tengo Ahora bien Yo lo que os dije El primer día Si me dan un mandito Y es caca tu paca Voy a decir Este mandito Es caca tu paca Compraros este Que es mejor Que este otro, ¿sabes? Porque tampoco os voy a decir Oh, esto es una maravilla Tal Tienen sus problemitas Como que, por ejemplo La cruceta Pues suena un poco Pero bueno Ya volveremos otro día Quiero acabar Ostras Que nos parten la madre Pero nos la parten bien A ver, rompe esto Haz algo útil No, si nos hemos dejado cofres Si No, claro Y si Ahí tenemos La let's xd Era como que así, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Si, si Ya entiendo el mecanismo Lo que pasa es Que se complica Esa es la vaina Ah Viva Willy Re 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 Ha A ese Willy, a ese Willy, re, re. Ah, que me ha engañado. Me ha engañado, pensaba que estaba la otra ahí. Ostras, lo que quita eso, ¿no? Dame leche, Quintet. Y la leche no cura entero. Pero bueno, tenemos un montón de corazones, lo cual no es tan mal. Muere. Es que tampoco veo bien el reflejo, el chorro. Vale, así no es. Quitan mucho las hermanas. Gaboran, Gaboran, Gaboran. Easy. Bueno, Easy no está haciendo. Fusión. Tiene cara reptiliana. Esto yo he visto a gente que se lo carga de un golpe. Diréis, ¿cómo es eso? Pues justo cuando explota... Le meten con el Big Goron. Es que claro, recuerdo que yo tenía lo del Elemental, sí. Ah, sí. Y se lo cargaban de una. Pero claro, no es mi caso. Yo soy Niip. Buah, tengo el escudo on fire. Hadouken. Easy as a me. The longer the icon has worked on the hand, the stronger I will become. Oh my god, man. Oh my god, man. How dare you. In my fucking channel. I don't know what I can say. In my English de Batres. De, 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 de Arganda del Rey. In my English de, de Asturias. ¿Qué me han dado? Ah, si no me han dado nada. Oh, el mapa. Por supuesto. Alto ítem al mapa. Pues nada, ya volveremos a por los cofres de Ezequiel. Llevamos dos horitas de directo, que espero que estéis gozando. La hemos liado, gente. Ah, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Tranquilos. Tranquilos. Solucionado está. What? Pues nada, empezamos con objeto. Así de porque sí, imagino que habría que regresar al templo este. Y nos darían una canción o algo, y ese algo, pues mira. Estos guantes frescos, por cierto, ¿dónde están los guantes? Ah, no los he puesto, ya está. Ja. Pues nada, people. Un gran comienzo de episodio. A borrico no nos gana nadie. Así que como tenemos estos guantes, podemos ir a donde... A donde gana un Dorf. Y levantar los pedrolos. Oh, Hoover Boots. Estás bien, muy bien. Se usan mucho para glitches también. A ver. ¿Dónde están las botas? Ah, aquí están. Vale, tenemos también 200 rupias, lo cual me incita. A ir con Link niño, a donde los zorra. Y comprar ahí el... La túnica de los... De los zorra. Vale, ya podemos salir de aquí. Onda vital. A ver, bicho, te lo voy a explicar. Oh, fuck. Pero ¿cuántas manos hay? Dejar de tocarme. Oh, my God. No, más manos no, por favor. A ver, ¿dónde está esa cosa? Esto se puede poner una bomba, ¿no? Lo estoy soñando. Yo lo voy a intentar. A ver, cosa, ven. Que te lo voy a explicar. Y si, SMX. Pues nada, el otro día era chat de Ezequiel, hablando solo. Dándome órdenes. Oh. Mira, esto está muy fresco. Estamos consiguiendo ya las últimas cosas chidas, ¿eh? Otro post. No, hombre, no. Esto mete mucho, ¿eh? Madre mía. Ojalá unas flechas de luz y podernos ir al jefe final. Bueno, flechas de luz. No, pero igual de fuego, sí. Ahí lo llevas. Cofre. Vale. Tantararadadadadadam. Parapapam. Ah. Oh. Meredillo. Megatún. Martillitu. Vale. ¿Una flecha de luz? No, ¿verdad? Ya va a ser mucho pey. Ah, por fin Fijaros La de flechas que he gastado Oh The long pipi Esto Es otro nivel Ah, como que cambia de morado A ver, como De morado así, morado bomba A morado más clarito, ok Nada Nada Ahora aquí Estamos en las pruebas De las Gerudo Bueno, una llave pequeña Not a pat Eso que era, un bote Sí, un bote Tenemos un segundo bote Un bote Dos botes Y... Vale Madre mía Fijaros los objetos La flecha de luz me darían la vida Pero bueno Por cierto El chat está demasiado a tope hoy A ver si moderamos a Nicobelic Así que no descarto Que Nicobelic Sea moderador de Nicobelic Oh yes Ah, pues nos faltan llaves Todavía Sí, por lo menos O para evitar que me mate Ese maldito perro La última vez me lo hizo pasar mal Es que claro No me sabía los controles Ah, los controles Se los sabe todo el mundo Si le pones un mando de Nicobel Claro Pero si le pones Un mando de estos Configurado de aquella manera Pues nada Tiene que haber más puertas Es que claro Un mapa me vendría genial Ah, aquí no lo he visto ¿De aquí es de donde venimos? Pues no lo creo, ¿no? O sí Verás tú que fail Ah, no Es que claro Los directos me afectan De muchas formas Oh Vale, ahora me acaba de afectar El hacer directo Con la flecha de luz Te las compro Ok Pero Otras veces veo Que no hay actividad En el chat Me fijo mucho Los viewers En que no hay mucha gente No sé Y me rayo La gente lo mata Pues eso Se va en dos segundos Y no hay mucha gente ¿Qué? Es que no hay... Esto es fácil Bueno, nevermind, lo hemos matado. Y así es como volvagia. Dios de su magia. Dame cosas. Oh, flechas. Importantísimas. Ojalá me den el medallón. El medallón. Oh, yes. Pues nada, Pipo. Tenemos alto medallón. Alta cinemática. Coloritos everywhere. Se va a cortar el directo, ya verás, ya verás. Oh. Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres, sub, sub, suscríbete. Y dale a like si quieres, ni, 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 ni. Pues mira, no hay que hacerse todo esta mierda. Directas. A ver, los directos, todo el mundo sabe que los hago cuando me apetece. Si no me apetece, pues no hay directo. De todas formas, me encantaría poder hacer más directos, pero es que claro, si hago más directos, hay menos tiempo para otras cosas. Entonces, ¿a qué hora empiezo a vivir? Jajaja. Jajaja. Toma. Toma, perro. Sufre. ¿Un cofre? No, no me dan cofres. De todas formas, los directos se quedan resubidos siempre. Y los podéis ver más adelante de una manera más chilling. Por ejemplo, Ezequiel ahora mismo no está, pero se ve que seguramente se despierte. Y cuando se vaya a dormir a los cinco minutos, se ponga al directo para dormir. Jajaja. Ah, vale. Esto era como así, ¿no? Y el doble golpe, ok. Es que es jodido de controlar. Bueno, da igual. Le matamos, easy. Sí, este ya es el segundo de Ocarina. También estamos con el segundo de Majora's Mask. De Wind Waker hay entre un puñado y tres puñados. El de Pokémon, que son tres horas de vídeo. Lo puedes gozar ahí. La abuela Spear Runner, que también lo puedes gozar con ella. Que es la abuela de Link en Wind Waker. Pero dándolo todo. Que no sé cómo renderice ese vídeo con el PC que tenía, la verdad. Te parto la madre perro. Vale. Ahora te toca a ti, crack. Soberana paliza, loco. Soberana paliza. No me dan cofre, ¿no? Así de amables son en este juego. Vale. Nota mental. No romper las tinajas de aquí. Porque me van a hacer falta. Nota mental. No rompas las tinajas. No las rompas, no las rompas. No las mires. Si no las miras, no están. No tienes la tentación. Vale. Y si es en X. Vale, yo creo que voy a cambiar el gancho por las flechas. Creo que se me va a hacer más cómodo. Es que claro. Otra vez más. No he hecho los deberes y no he asignado los botones a mi gusto. Así. Solución. También podría ser tener 25 arcos con flechas infinitas. Y ahí ya te daría igual el botón. Vale. Aquí la música del piano sí es de Ganondorf. A que sí. No sé si subirlo un poco. Por el tema de tenis intenso. Intenso chat. Intenso todo. Yo creo que así está bien. Venga, let's go. Hola, soy el Minion fundador de la aldea del Minecraft. Soy un aldeano. Que empiece el tenis. Que empiece el tenis. Que empiece el tenis. 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 Oh, la música. Templo del tiempo. Templo del tiempo. Templo del tiempo. Templo del tiempo. Con el Tito ganondorf HD. Soy yo o es más grande? Por el tema de las texturas. Pero bueno. Ong Esta espada es un mojón A ver, ganó un 2 ¿Cómo estás? ¡Viva el tenis! Disculpad que esté concentrado en el tenis Pero vamos, es que esto es muy intenso, gente No puedo perder este set y partido ¡No! Ya, pero, a ver, tú ten en cuenta Nico Bellic, que las texturas Son HD Y estamos hablando que es un juego de las 64 Que estará en resolución 0,5p Y esto está rescalado a 1080 Entonces ya... Ah, vale Entonces ya son texturas HD Va ganando, gana un 2, parece ser ¡Seta el resto, perro! Tenis, tenis, tenis Oh my god Mira, esta espada se va a tomar por culo Será la bicoron y todo lo que tú quieras Pero... No la uso más En este combate jamás Lección aprendida OMG Lo que pasa es que esta tiene menos alcance Y te tienes que esperar más A la hora de golpear la raqueta ¿Ves? Esto está mejor No sé cómo ha hecho eso, la verdad Porque estaba con la cámara descentrada Esto sí pega ¿Veis? Igualito A ver, tenis Ahí está, tenis, tenis Vamos Me llaman el Rafael Nadal De Hyrule El Roger Federer De Hyrule Oh no Por un milímetro ¿Ves? Ahí es donde se notan las texturas En la onda vital Con el Kamehameha OMG Ya, pero a ver Esa espada ya hemos visto lo que hace De todo menos pegar al Ganondorf Aunque lo tengas fijado Easy SMX Imagino que todo esto de bajar Se lo saltarán por la piedra, ¿no? O no O toca que bajar No creo O sí No está ya Ni palabra Directamente Ni se está sonando la música Del Granada O de una cueva Vámonos de aquí A ver, niña Ábreme esto Sí, ¿no? En plan Voz en off Se viene Ganondorf A transformarse en Ganondorf A transformarse en Ganondorf A transformarse en Ganondorf Ganondorf El cochinillo El cochinillo agresivo Se le mueve la mandíbula inferior Como un cocainoma, ¿no? Vale Vale, ahora nos toca equiparnos otra espada Una espada larga y gorda Esta Erganond Esta vez te lo voy a explicar Así Toma Omg A ver, si me sale Esto sería la polla Si me sale, claro No, no me va a salir Oh, magia Oh, fuck Venga, hombre Si tenía ahí la cola No me lo creo Esta vez no me pega tanto Esta vez no me pega tanto A ver Oh, fuck Welcome back Aquí estamos Dándole en la colita Que creo Que era hacer el truco ese De la espada infinita Pero Como que no me va a dejar El coso este Ahí lo llevas Vale Ahora toca como que Un segundo round Con la espada maestra No Oh Sufre Toma Toma, perro Vale Con esto Si que podría No Igual con una bomba Y hablando de bombas Me están partiendo la madre Posiblemente Pero bueno Pero bueno Nos tomamos un chupito De La azul que hacía Nos curaba del todo Y nos daba Magia infinita O lo estoy soñando Es que claro También depende del juego Vale, si Esta es la buena A ver Yo lo voy a intentar A ver si me sale Si no me sale Pues que lo den morcilla Estuve practicando Pero en el mayor Ash Mask Ok Oh my god Ese botón No era No era Igual no es el mejor Sitio para probar Estas vainas Vale Así que niños No hagáis esto En casa A ver Ganun 2 Podemos estar Tranquilos Un momento Tengo que Explicar Un par de cosas Vale Vale Nevermind Que me das Oh flechas Que flechas Que nada Aquí paseando Al Ganondorfo Date que to ahí No tengo espada infinita Que ahora Que te dan un golpe Se te quita Bueno y nos están dando Hasta en el DNI Vale Vamos a dejar de hacer el Monger Y ya para otra vez Cuando seamos más pro Y tengamos más manos Pues lo intentamos Si se ve HD Si Lo que pasa es Eso que nosotros Tenemos el recuerdo Estas texturas Pero en Televisiones De hace 20 años Y eso Pues subido A 1080 O lo que sea Pues no te das Tanta cuenta Pero Se nota Se nota Además Los tarros Y todo eso Sale mejor Oh el G Alguna le tiene que dar En la cola Bueno Gandondorf Esto ya se acaba Creo OMG Por fin Ya le podría haber metido Eso antes Es que claro Nos ponemos aquí A practicar La espada infinita En medio de un combate Pues no es plan Pues nada Ahora sí que sí Me vibra la chapa Tiene luces Pues nada Pim Pam Pum Bocadilla de atón Fotofinish No sé Que la ha hecho De piedra Aunque le clave La espada En la cabeza Como que se Revuelve Un poco Los ancestros Creadores De Hyrule Bla 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 Si se ve HD Por ejemplo Esa túnica Se veía fresca Si es la versión La del escudo Marroquí You know Escudo árabe Es que claro Yo por lo que tengo entendido Cuando crearon Este juego La música Y eso Pues Fueron a una Biblioteca de audio Claro Eran los 90 Piensa en ello Si querías sonidos Pues tendrías que ir A una biblioteca De audio No es como ahora Que todo lo crean Digitalmente ¿Y qué pasó? Pues que cogieron ahí Una canción Que eso lo hacemos Hoy en día Y nos parten La madre Con el copyright Pero por entonces Si vas a una biblioteca Donde había Música Árabe O lo que sea Tú la cogías Y la ponías En tu juego Y ya está Si no era Si no era Michael Jackson No había copyright No había copyright Pero eso No hay O que sea No hay No hay No hay No hay No hay ¡Otra vez, otra vez! ¡Choca a esos cinco cracks! ¡Ah, no! ¡Que le devuelvo a la ocarina! ¡Halora! Gracias por sacarme del cristal Y poder ser útil al final ¡Con todos los celos! ¡Venga, va, señora! ¡Qué mal suena la ocarina! Suena a tos rancia de youtuber viejo Y así es como el héroe vuelve a su línea del tiempo Sin que ni siquiera le hayan invitado A un bocadillo O a un colacao O a una chocolatada Un sándwich No sé Unas milanesas Algo Pero bueno Productor Sigeru Miyamoto El cual Pues ahí está En Nintendo Haciendo cosas de Nintendo Y ya estaría, gente Espero que os haya molado la serie Y que hayáis apoyado Y continuéis apoyando Porque estas cosas Ya sabéis que quedan Para la posteridad Y pues podéis compartir la serie Llegar a nueva gente Y esas vainas Lo que hacemos Y esas vainas lucas, güey Gracias.